Fórmula 1 desierto de Miami. Hace un calor increíble y me da miedo comprar un agua, comprar algo porque siento que me van a cobrar una cantidad de dinero que me pueda romper el corazón. Estamos caminando, estamos viendo acá el circuito. Estoy ahorita caminando a ver unos puercos. Esto es enorme. Esto es todo el estadio, hay puentes que conectan y todo. Lo malo de eso es que es mucha caminata. Más caminata, más calor, más cuerpos cansados. Vamos a ver si localizo los otros puercos. Si pasan más de 20 minutos y no los encuentro, me devuelvo a mis asientos, que se jodan. Allá está el estadio y mis tickets están por detrás de esa cosa. Cruza toda una autopista esta cosa. Cuánta caminata para mí. Estoy demasiado grande y me da miedo que, cuando me meta en uno de estos puentes, como que termine saliendo del circuito y no pueda volver a entrar. Como dije, si no encuentro a estos cabrones en menos de 20 minutos, me devuelvo, me devuelvo y no jangueo con los cabrones. Había perdido la esperanza del jangueo con los cabrones. Supuestamente estaba muy lejos del otro lado del estadio y no iba a caminar tanto. Me acabo de meter en el location. Dice que están a 7 minutos caminando. ¿7 minutos? ¿7? Número de cristiano. Hay que seguir. Hay que ir para allá. Es la señal. ¿No? Uigate. Esperemos que no nos arrepintamos de esta caminada. Supuestamente están después de este puente. Estoy hablando como si me fuera a encontrar ahorita con, no sé, Michael Jackson resucitado. Son unos puercos. Mario y Tanque. Para los que hayan visto este canal alguna vez, ya lo habrán conocido esos dos. Y la mano del puño. Llegó tanque. Hay puño. Puño. Pasa ahora, pasa ahora. Después nos podemos entrar puño. Cuidado. Después de años buscándolo. Horas de sudor. No, chotío. Esta es la definición de un faranduleo, viste. Mira, ¿con qué escudería estás? Con ninguno. Yo tampoco. Mira, me compré la gorra de Pirelli en vez de alguna escudería. Eso es como la gorra de la UEFA. No, es como creo que es la gorra de los cauchos. La gorra de la UEFA. Algo así. Qué mala gorra. ¿Por qué? Te sé comprar, no sé, Ferrari. No te encaja el rojo. ¿Tú no quieres nada? No, no. No volvías alcohólica. No, estoy bien. Estoy bien. Verga, Tanque, pero te viniste bien guapo. ¿En serio? Sí, sí. Es el último día. Vamos casi no ahí viendo los televisores. Eso que estás hablando no se revela todavía. Viajes secretos que viene por ahí. Bueno, ni tan secreto, pero ajá. Localicen la camisa más fea. Le dije a Tanque, localicen la camisa más fea. Le pillamos el rojo, güey. ¿Qué te refieres? ¿Qué te refieres? ¿Qué te refieres? ¿Qué te refieres? ¿Estás rompiendo acá? ¡Auuh! Vea, que estás todo uniformado. Vea, Isaac. Todo el corillo acá. Este personal acá también se va a incorporar al viaje secreto que se viene pronto. No diré a dónde. No diré a dónde. Se vienen cosas buenas. Gymseo, se seguirán los gyms. Se seguirá el gym. Siempre. Every day. ¿Te pararás esos días para ir para el gym? ¡Fuys! ¡Uh, sí! 7, 8, 9 de la mañana ya comido hitteando gym. Let's get it. ¿Has visto los carros? ¿Tienes alguna idea de esto? Formula 1. Red Bull Boy. Dime los dos corredores. You got it. Checo Pérez. Checo Pérez. 5 de mayo. Hoy es 5 de mayo. 5 de mayo. Feliz 5 de mayo. Ok, ¿cuál es el otro corredor? Checo Pérez y... Let's go. Let's go. Let's go. ¿Con hints? El mejor corredor de Formula 1 venezolano. Verga, está fácil. Es de nuestra raza. De nuestra raza, bro. Pero no es el mejor. El único, creo yo. Ganó una carrera. Empieza por Pérez. Te dejo nada más que digas el apellido. Empeza por M. Pastor. Pastor Maldonado. Te lo sabíamos. Patrocinado 100% por el presidente Chávez, bro. Yes. Vamos, calvo. ¿Qué? ¿Qué voy? ¿Qué va? Quiero grabar nuestra despedida. Se calvo. Nos vemos pronto en el viaje secreto. Se viene. Stay tuned. 12 dólares. Una limonada. Está increíble. Eso valió la pena. 12 dólares. Ya en mi cuerpo me decían, hidrátame, hidrátame. Me alegra el podio. Checo y Fernando Alonso. Que Fernando me había comentado algo ahí al respecto. Estuvo con eso. Verstappen, obviamente, primero. Pero no sé si eso es aburrido. No sé si es aburrido que esté este Manberstappen que sea buenísimo. Que esté con una escudería que es la buenísima. No sé, no sé. Me robaron una limonada de 12 dólares. Está bien. Mi entrada. Mi entrada fueron cuatro limonadas de esas. Eso no es un tanto caro. No es muy caro. Una experiencia que hay quien sea que la puedas vivir. Que vaya, que vaya. Es fun. Es diferente. Ves a gente de todo el mundo. Hay muchos venecos como yo también. Por lo menos acá en Miami. Me sorprendió la cantidad de venecos que yo veía al lado mío. Cada persona era venezolana. Y yo, Dios mío, somos una plaga. Después va a ser un Formula 1 aquí en Las Vegas. Este año. Ese sí no iré, creo. Porque eso sí va a ser bien caro. O me vi si vaya. Veremos. Veremos qué pasa aquí. Veremos cómo será mi situación económica en la casa. Y dependiendo de eso veré si iré o no. Pero thank you. Thank you, quien sea que esté viendo esto. Y nada, nada. Nada. Ya, sí. Thank you. Gracias. 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 Gracias.